Hola, soy Laura Baeza y soy escritora de ficción. Laura Baeza, joven escritora nacida en Campeche, en 2017 ganó el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri con su libro Ensayo de Orquesta. El mismo año obtuvo el Premio Nacional de Cuento Breve Gerardo Cornejo con su libro Época de Cerezos. Sus textos han sido publicados en revistas y antologías en México y en el extranjero. Ha escrito su primera novela, Miebla Ardiente, de la cual vamos a hablar ahora. Ahora, Laura Tolstoy en su novela Ana Karenina escribió Todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. ¿Piensas que tu novela Miebla Ardiente pertenece al segundo género, familia infeliz? Bueno, creo que es muy complicado, bastante complejo más bien. Siento que cada una de las familias mexicanas principalmente son felices e infelices a su manera. Felices porque muchas pretenden aparentar esa felicidad y cuando llega algún acontecimiento que lo saca del orden, ven la realidad tal cual es. En Miebla Ardiente hay tres ciudades principales. En 2013 es Barcelona, luego es la Ciudad de México y finalmente Martínez de la Torre, que es Veracruz. Háblame de estas tres ciudades, ¿por qué son principales? Bueno, toda la novela es una reconstrucción de la memoria y comienza del presente, que es Barcelona 2013, hacia el pasado. Entonces, como parte de la reconstrucción, la infancia de los personajes principales está fincada en el estado de Veracruz. Y luego de un acontecimiento que tiene que ver con la enfermedad de una de ellas, tienen que hacer lo mismo que hacen muchas familias mexicanas, que es que emigran de una ciudad con pocas condiciones para tratar la enfermedad, a otra que, si bien tiene esas condiciones, se presenta como un monstruo totalmente ajeno a estas niñas que la van descubriendo poco a poco. La esquizofrenia es punto principal, de principio a fin. Irene. Irene es la hija pequeña que tuvo esa suerte inesperada y que a toda la familia la mantiene en un hito porque está Rebeca, la madre, y está Esther, la hermana, a la que por destino le corresponde estar cerca de su hermana y que hace que Esther se sienta a veces a disgusto. ¿Cómo es la relación entre Esther e Irene? Porque Irene también exige, y mucho. Yo siento que las relaciones, bueno, si las relaciones entre madres e hijas son complejas, las relaciones entre hermanas deben serlo todavía más. Yo tengo hermana, tengo hermano, tengo madre, creo que puedo comprender un poco esas dinámicas, pero no estoy en una situación familiar que implique una enfermedad como tal. Entonces, a mí eso me interesaba muchísimo tratarlo, pero creo que, como todo tipo de relación, las relaciones familiares se van llenando de capas y esas capas complejizan las dinámicas que existen. Siempre tendemos a pensar que el hermano mayor es el que tiene la obligación de hacerse cargo del menor o de algún hermano o algún miembro de la familia que tiene alguna dificultad. Y no nada más nos quedamos con el pensamiento, sino que se ejecuta de esa forma. Entonces, también se van desarrollando sentimientos encontrados y sentimientos de rechazo, de culpa, que es uno de los ejes principales en esta novela. La culpa que principalmente Esther es la que la resiente, porque debe acompañar a Irene en todo momento. Y evidentemente que la culpa que siente Esther está en su pensamiento y en su obligación. ¿Cómo reacciona con Rebeca, Irene, y cómo reacciona con su hermana? Es muy complejo. También siento que la madre juega un papel bastante fuerte ahí, porque cuando conocemos a los personajes, la madre ya nada más es un punto en una conversación por internet y un punto que se va y un punto que viene y no representa más. Pero mientras exploramos en la memoria, vemos que ella como madre hizo lo que pudo y también creó estas dinámicas de necesidad entre las hermanas. Siento que las relaciones así de complejas hacen que uno quiera con todo su ser, al hermano, a la hermana, al hijo, pero también a veces desea no volver a verlo nunca. Y cuando eso sucede, cual es el caso de Esther y de Irene, pues surge el monstruo de la culpa que la va a perseguir durante mucho tiempo. Y con la madre hay esa culpa también, pero menor. Exacto. Creo que con la madre, bueno, el dolor de madre es totalmente distinto. Con la madre puede haber una suerte de resignación por el destino de Irene. Y también en las dinámicas de convivencia, el papel de la madre obviamente es fundamental, pero yo siento que Rebeca como madre lo asume de forma distinta. Lo asume más desde la resignación y el dolor de una pérdida que de la culpa, porque desde el inicio hizo lo que pudo en esta familia fragmentada con la figura del padre ausente, que también es una constante. Rebeca es inteligente la madre. Yo creo que bastante, porque hizo lo que pudo con sus hijas y más de lo que estaba a su alcance para continuar preparándose. Creo que es lo que hacen muchas de nuestras madres. Están en un contexto difícil y ven cómo le hacen, continúan con su educación, con su desarrollo profesional. A veces descuidan la parte personal para seguir produciendo y llegar a un estado de bienestar que nunca es el estado máximo al que aspiran, pero es el estado óptimo para que puedan hacer otras cosas. ¿Y la relación del padre? ¿Qué siente el padre por Irene? Yo creo que siente algún tipo de compasión, pero una compasión vista desde fuera, una compasión de sí es mi hija y me interesa, como sucede después de la desaparición, que se hace presente, pero es una compasión de la que no toma parte activa. Casi siempre es así. Lamentablemente. Muchas veces es reconocible, porque sobre todo si una madre está en casa, porque si es una mujer que trabaja, se complica más. Sí, y también está el asunto de los cuidados. Yo creo que a partir de la escritura de la novela y del tiempo que ha pasado entre su concepción al día de hoy, soy un poco más consciente de los esfuerzos que ejecutamos o ejecutan otras personas para ejercer cuidados. Claro, y es necesario siempre alguien que te ayude. Y no es un favor, no es una labor al azar, o sea, es una labor completa y muy compleja. Pero el padre no se va inmediatamente. No, el padre comienza a difuminarse, que creo que igual muchos de nosotros estamos familiarizados con eso, con el padre que empieza a difuminarse hasta que de repente no puede manejar una situación y lo más sencillo para él es irse. Pero hay divorcio entre él y la esposa. Sí. O sea, que se va oficialmente. Exacto, hay una separación definitiva. No fue a comprar cigarros a la esquina y se fue. No, bueno, aunque constantemente con sus viajes a la frontera y el tráfico de coches que hacía, sí, era como si fuera todo el tiempo a comprar cigarros y cada vez más y cada vez más hasta que de repente se fue de manera definitiva. En un momento dado, Irene se va a Martínez de la Torre y allí viene una vida formidable para ella, como ella se la imaginaba. Ahí encuentra una relación interesante. Bueno, a lo largo de la novela siento que Irene es el personaje que menos habla y no nada más siento, es evidente que es el personaje que menos habla. Todo mundo habla de ella, todo mundo emite su opinión, hace juicios, toma decisiones. Y aunque la familia gire en torno a ella y a su condición, ella únicamente es un personaje que va circulando. Entonces también hay un miedo y el miedo está en que ella pueda enamorarse, pueda intentar relacionarse con otra persona, hacer uso de su cuerpo, a placer o lo que ella desee. Y comienzan las prohibiciones. Siento que también esto es muy común en las familias que intentan mantener un cerco alrededor de una persona con una condición. Pero pues al final es una joven de 20 años que lo único que quiere es explorar y ser feliz. Y ella intenta también a través del desprendimiento encontrar esa felicidad donde sea. Y la encontró y tuvo un hijo, algo inesperado. Pero ¿cómo imaginaste a Irene cuando sabe que va a tener un hijo? ¿Ella lo deseaba? Sí, a lo largo de la novela está ese deseo por formar una familia que no tuvo. O independientemente de no haberla tenido, era algo a lo que ella aspiraba, era algo auténtico, un deseo genuino de su parte. ¿Y cómo recibe al bebé? Platícanoslo. ¿Cómo lo imaginaste tú? Porque está escrito. Pero ¿tú cómo lo imaginaste? Creo que lo recibe en total libertad, ya sin el yugo de la familia, sin la intención de aparentar estar bien, porque en realidad está bien. Yo cuando escribí la novela tenía un sobrino, tengo un sobrino, tengo tres sobrinos ahora, pero mi sobrino mayor era pequeño, tenía unos dos años. Y me costó muchísimo trabajo escribir sobre el niño, porque yo veía a mi sobrino en ese personaje. Y también le tengo muchísima fe a las infancias, entonces para mí traer a una historia tan trágica, una infancia, era también brindarle un pequeño destello, un poquito de esperanza, un hilo ahí que quedara para algo mejor. Fue una esperanza real con Esther, cuando muere Irene y el bebé, su sobrino, es para ella. Sí, también es otra oportunidad y creo que es lo que yo haría si atravesara por esa situación, por supuesto, por mí, que no tengo hijos. Entonces, si estuviera en mis manos hacerme cargo de uno de ellos, por supuesto que dejaría cualquier cosa y lo haría, sí, claro. Pero bueno, ella continúa y se convierte en maestra de danza. En una persona respetada, que parece como si nunca hubiera tenido ese respeto ni siquiera por quienes la rodeaban, pero alcanza un respeto, aunque no es en la gran ciudad o en un ambiente que a su madre le hubiera gustado, alcanza un respeto en una comunidad que la respalda. El padre empieza a difuminarse. ¿Qué piensa el padre? Yo creo que piensa que esa no es la familia que le corresponde o no es el entorno que le hubiera gustado tener, pero es en el que está y también ejerce su poder de irse cuando quiere y lo hace precisamente en el momento más complicado, cuando su hija es diagnosticada. Es niña de primaria, tiene como unos 7, 8 años hasta que llegan al diagnóstico correcto. Porque también, o sea, un lugar pequeño en los 90, en una zona como Veracruz, pues el acceso a un buen diagnóstico es complicado, incluso al día de hoy es bastante complejo. ¿Cómo es esa transición? Bueno, también es un asunto de familia. El hermano de Rebeca, tío de las personajes, vive aquí en la Ciudad de México y es un hombre al que le fue muy bien. Entonces, cuando la familia se quiebra, creo que Rebeca hace lo que haría cualquier madre o cualquier persona que intenta buscar el bienestar de sus hijas y es trasladarlas a la Ciudad de México para que tengan una atención, educación, etcétera, para que puedan salir de ese contexto que ya no representa nada para ellas. Esta historia, ¿cómo la concebiste? ¿Hay evidencias tuyas en esto? Pues hay muchas. Hay bastantes en la parte de la familia, principalmente. Afortunadamente, ningún miembro cercano ha sido víctima de estas situaciones tan terribles, pero sí soy parte, como muchas mujeres y como muchos mexicanos, soy parte de estas familias fragmentadas, donde una figura importante no está y quienes permanecen hacen lo que pueden para sobrevivir, no nada más para sobrevivir, para intentar vivir de la mejor forma posible y cría a quien puede y cría a quien está ahí o a veces quienes hacen las labores de crianza no son propiamente los familiares. ¿Quién es exactamente Chío? Es una mujer de la comunidad, de Perote, donde transcurre también parte de la novela y es una mujer igual de noble que Panchita, por ejemplo. Son estas imágenes que, estas representaciones de otro tipo de maternidades que al menos yo tengo muy presente quizá porque me tocó un poco parte de esos cuidados o yo veo esos cuidados en otras personas. Y es como, no es tanto una figura per se, sino una mujer que representa un lugar seguro para estas chicas. ¿Mencionas en algún momento que Irene no se enteró del tipo de vida que tenían en Tlaxcala? Esa parte es bien interesante para mí como autora porque se cruzan otras historias, se cruzan las historias de las mujeres que lamentablemente atraviesan por un tren de trata y por esta caravana horrible del horror y la historia de Irene y su desaparición que es totalmente distinta. Entonces, ella escapó de eso casi por azar. Bueno, un azar también bastante planeado, pero pudo escapar, pudo librarse y las otras chicas no. Entonces, son dos historias que se cruzan muy cerca, o sea, están casi rozándose. Yo antes dije que para Esther había un sentimiento de remordimiento por lo que ella significaba para su hermana pequeña y que lo hacía, pero que no lo hacía realmente consciente de lo que sucedía. Sí, yo creo que con infancias de este tipo que han sido tocadas por otras circunstancias ajenas, no hay una maldad tal cual, o sea, los niños son bastante moldeables y reaccionan. Entonces, siento que no era un sentimiento de odio profundo. Creo que esas cosas se van adquiriendo con el tiempo. Simplemente era la reacción de una niña a la que le tocó ejercer cuidados cuando no tendría por qué hacerlo. Eso es provinciano todavía. Digo, como que en una ciudad como esta, México, uno no oye tanto hablar de que una mujer en la familia tiene obligación o de quedarse sin casarse, sin tener una vida propia para cuidar. En este caso es Irene, pero en muchos casos es a la madre. ¿Crees eso que te comento, que es más provinciano? Bueno, pues no sé si se trate exclusivamente de eso, sin embargo aquí no escuchamos muchas cosas. También siento que en una ciudad como esta estamos más aislados o desarrollamos nuestra forma de vida de manera distinta. Quizá vamos perdiendo mucho el sentido de comunidad y los cuidados también tienen muchísimo que ver con la comunidad y la familia también es una comunidad. Entonces ejercer cuidados ya sea hacia los hijos, hacia los padres, hermanos enfermos, etcétera, sí tiene mucho que ver con el lugar de donde uno es o donde uno crece. A mí me da la impresión de que, no sé por qué, quizá porque he leído también como agua para chocolate, donde la hija menor se queda y se le prohíbe algo que afortunadamente realiza, despegarse. De la madre, pero en el caso de Rebeca no hay esa cosa de tú haces lo que tienes que hacer. Le da la oportunidad hasta cierto punto de que escoja. Sí. Y eso es muy alentador. Sí, habla también de otro tipo de conciencia y de poder ejercer la libertad en el momento en el que uno desee. Sí, la libertad. Finalmente, ese es otro tema importante en esta novela, que haya libertad. Y tú lo manejas muy bien porque Esther, bueno, Esther también tiene un novio. Sí, una pareja. Una pareja. Sí, algo extraño que deriva en que terminan siendo pareja. Sí, son pareja. Y lo que no sé, se queda con Esther para siempre. A mí me encantaría que sí, porque parece ser un buen tipo. O sea, si conoce lo más difícil de ella y esos abismos, entonces creo que es un buen tipo y podría quedarse ahí. Yo se sentí también. Él se llama Bernardo. Sí, Bernardo. Periodista. Un periodista, sí, que finalmente le da una vida a Esther. Y Esther, ¿cómo la defines tú? Yo la defino con muchísimos matices. Creo que no podría encontrar una palabra exacta para ella, que no sea la culpa. Creo que es una mujer bastante cerrada también en muchos aspectos de su vida. Le cuesta trabajo demostrar afecto. Pero finalmente recibe un regalo muy grande de Irene. Sí. ¿Cómo lo imaginaste tú cuando queda embarazada Irene? ¿Cómo lo concebiste? ¿Qué imaginabas? Yo imaginaba que por su historia de vida debe haber sido un momento muy feliz para ella, que por fin pudo hacer uso de su libertad y por fin tenía algo que había perseguido y que nunca iba a conseguir si se mantenía en un núcleo de opresión, aunque fuera un núcleo cariñoso, pero no era la forma de vida que ella esperaba y al final sí consigue esa forma de vida. Que dura poco. Exacto. Lamentablemente así funciona con algunas personas y personajes que son muy etéreos o son muy buenos para este mundo tan disparo en el que vivimos. La libertad decíamos que es un centro también importante para la misma Irene, que desea que en su casa nadie le diga qué debe de hacer, pero lo acepta realmente. Hace lo que puede. Y sí, creo que al final ella asume lo que los demás esperaban de ella. Toma las clases cuando le dicen, manifiesta estas inquietudes artísticas, pero únicamente las demuestra como le enseñan o como le piden que lo haga. Entonces su libertad sí la desarrolla, pero a medias. A ella no le gusta mucho estudiar. No. A Irene, o es obvio. Sí, no le gusta, o sea, le gusta aprender, pero no le gustan las formas rígidas de la enseñanza. Y entonces, en un momento dado, ¿escoge ella o le escogen que tome clases de danza? Escoge. Ahí puede ejercer su libertad, claro. Claro. Los movimientos libres del cuerpo, formidable para ella. Sí, ser consciente de que puede manipular lo único que tiene, que es su cuerpo. Y lo hace, ¿lo hace bien o muy bien? Pues lo hace bien para los estándares en los que se mueve, pero la vida como bailarina, la vida a la que ella aspiraba como bailarina profesional era algo que le quedaba totalmente lejano, porque cualquier actividad artística requiere muchísimo esfuerzo, y no nada más el esfuerzo, es una presión constante que obviamente no iba a poder manejar. Y una libertad más allá de la danza y del cuerpo, una libertad que muchas veces, si no tienes una auténtica posibilidad de bailar, de bailar como la mejor. Sí, más allá de los estándares. Como Elisa Carrillo. Sí, claro. Pero bueno, lo logró, pero lo logró sin saber a dónde iba, ¿no? Ella nada más hacía la danza como la libertad de su mente y del cuerpo. Exacto, y ya quitarle cualquier tipo de aspiración, tanto profesional como social. En esta historia, en esta familia, huyeron muchas pérdidas, es otro foco también de importancia. Sí. Pérdida de familia, del hogar, del padre, de la hermana, y la gente finalmente se esfuerza en continuar. Yo creo que estamos tan acostumbrados a la fuerza, a la resiliencia, que es lo único que queda, y es el único camino, y al final es levantarse todos los días, quizá ya nada más por una fuerza involuntaria y seguir adelante. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Con Laura Báezza, una joven y muy, muy buena escritora. Léanla. Esta novela se titula Miebla Ardiente. Con ustedes, Silvia Lemus. La novela se titula Miebla Ardiente.